Los vecinos de Muchamel podrán disfrutar en breve de su nuevo mercado municipal. Esta nueva finalidad del antiguo colegio El Salvador responde a una necesidad histórica del municipio. El proyecto que comenzó en 2020 ha consistido en la remodelación de las instalaciones del antiguo colegio para convertirlo en mercado municipal y centro de actividades. Estamos de un proyecto que llevamos años y años con él. Yo recuerdo que yo entré de alcalde en el 2011 y en la legislatura anterior, en el 2007, ya lo llevábamos, bueno, lo llevaba yo en mi programa, pero también hay que reconocer que hay muchos grupos que también lo llevaban porque mucha vez necesitaba un mercado a la altura del pueblo. Tenemos un mercado con seis puestos nada más, un mercado pequeñito, ya muy obsoleto y creíamos que el antiguo colegio El Salvador sería el sitio ideal. El total de la obra asciende hasta el millón 100.000 euros, de los cuales un 75% ha sido subvencionado por la Diputación y el otro 25% por el Ayuntamiento del municipio. A tan solo un mes de que podamos abrir este nuevo espacio no solamente es un espacio de mercado, no es un espacio de comercio, es un espacio de convivencia. La vida de los pueblos sin un mercado no sé lo que serían y por tanto la vida de un pueblo tan importante como es muchas veces merece un mercado a la altura, que va a dinamizar, que va a ayudar, que va a ayudar a nuestro producto, que va a ayudar a nuestra agricultura, que va a ayudar a, sobre todo, a esa convivencia. Estamos aprovechando una muy buena idea del Ayuntamiento, que sabe plantear las cosas, que sabe priorizarlas y que hace muy fácil que la inversión pueda venir. El objetivo de este edificio es convertirlo en el eje central del municipio y se prevé que se puede inaugurar en aproximadamente un mes.